Bien, pues nos acabamos de bajar de una atracción buenísima, de verdad. Cuatro veces seguidas nos subimos porque no había casi nada de línea. Estamos en SeaWorld, en San Diego, California, y apreciando estos bellos peces. Miren, a ver qué hermosura. Cuatro veces seguidas en un paseo que no sé cómo se llama, pero la verdad que está divertido. Nos mojamos todos. Súper mojados, pero súper divertidos y contentos. Entonces, aquí en SeaWorld, mira nada más, qué hermoso. No, 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 no. Mira, es otro tipo de turismo al que estamos acostumbrados aquí en este canal, pero pues también hay que disfrutar. Acuérdense que California era parte de México, así que vamos a tomar a San Diego como una extensión. Seguimos en San Diego, California, a través de Turismo México.